Muy buenos días compañeros, compañeras, estudiantes que nos acompañan el día de hoy, diferentes compañeros de la vicerectoría y candidatos. Les rugamos de la manera más atenta colocar los celulares en modo de silencio o vibración y escuchar atentamente las indicaciones de seguridad del centro universitario. A las personas que ingresaron en vehículo, por favor, colocar el mismo en posición de salida en el área respectiva allá en el parqueo. Para iniciar esta actividad, bueno, buenos días, reitero, en nombre de la Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de los planes de trabajo de las personas candidatas a concejales, tanto a nivel interno como externo, del Consejo Universitario para el periodo 2014-2020, organizado por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED, en colaboración con los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de la UNED de Cañas. ¿Nos acompañan en la mesa principal los candidatos y candidatas a concejal externo o externa? Solo la académica. Señor Arturo Brenes, ¿no está? Vicerrectoría Académica, entonces. Candidatos y candidatas a concejal interno, interno o interna, ¿verdad? Vicerrectoría Académica, señor Constantino Bolaños Herrera, señora Heisel Arias Mata, señora Irma Carolina Amerlín Quesada y el señor Franklin José Salas Aguilar. Extiendo un cordial saludo a los miembros del TEUNED, señora Sandra Barbosa Sancho y el señor Rafael López, que nos acompañan también el día de hoy. A su vez, un saludo especial a las autoridades universitarias, instituciones públicas y privadas del Cantón, a las personas de los diferentes centros universitarios, a quienes nos acompañan a través también de ONDA UNED. Seguidamente, el señor Rafael López, representante del TEUNED, explicará la metodología para la presentación de los planes de trabajo de las personas candidatas. Bueno, muy buenos días. Gracias a la compañera Telma, delegada electoral nuestra aquí en el Centro Universitario de Cañas, a Joyce, la administradora del centro, a estudiantes que los visitan y los honran con su presencia, a la compañera Sandra Barbosa, delegada nuestra, a los compañeros de ONDA UNED, que vienen acompañando este proceso electoral con sus transmisiones y que también van a estar colgadas a partir de hoy para que puedan entrar, visitarlas y hacer sus comentarios. A los compañeros y compañeras candidatas por la vicerectoría académica que hoy atendieron la convocatoria que hace el Centro Universitario de Cañas y el Tribunal Electoral. Como bien señalan los compañeros y compañeras, ellos en el Centro Universitario de Cañas prepararon una metodología, digamos que es un poco parecida a la que venimos desarrollando, pero es una iniciativa propia de la delegada nuestra en coordinación con los estudiantes del Centro Universitario. Yo voy a explicar a grosso modo, cada uno de los señores y señores candidatos tienen la metodología que se va a trabajar. Bueno, la primera parte que era un saludo y presentación, un conocimiento también de la convocatoria que hace el Tribunal Electoral para este proceso electoral concejales internos-externos 2015-2020. Es importante también que la audiencia y los presentes conozcan quiénes están propuestos también en las demás vicerectorías y como concejales candidatos a concejal externo. Por concejales externos hay tres personas propuestas. De estas tres personas, la comunidad universitaria previsitaria escogería una. Don Arturo Brenes Gamboa, Doña Giselle Bolaños Mora y Don Marvin Calvo Montoya. Estas son las personas que presentaron su nombre para esta convocatoria electoral que culmina el 19 de junio de 8 a 7 de la noche. Por la vicerectoría académica, Don Constantino Bolaños Herrera, Doña Giselle Arias Mata, Doña Irma Calorina Armelín Quezada, Don Frankie José Salas Aguilar. Estas son las cuatro personas propuestas para un puesto por esa vicerectoría. Los candidatos por la vicerectoría de investigación son la señora Nora Elena González Chacón, la señora Rosa María Vindas Chávez y por la vicerectoría de planificación solo se propuso el señor Álvaro García Jotarola. Estas son las personas que han presentado sus nombres. De estos diez nombres, la comunidad universitaria escogería cuatro que serían un externo y tres internos para el consejo universitario 2015-2020. La segunda parte de la metodología que se tiene propuesta es una exposición de los planes de trabajo de las personas candidatas. También ellos aquí van a exponer también un poco sus ideales, su iniciativa, de por qué propusieron su nombre. Y bueno, ahí van a tener un espacio de cinco minutos para esta presentación. Y la metodología a utilizar es, como se hizo el sorteo, así va a ser cada una de las exposiciones por cada uno de los señores y señoras candidatas. Una tercera parte de la actividad explica, va a ser un estilo debate entre los candidatos. Las preguntas deberán ser claras, dirigidas a cada uno de los candidatos, para que el tiempo sea aprovechado al máximo. Aquí vamos a tener un espacio donde el moderador va a abrir un espacio de consultas y preguntas y después va a venir un espacio también de la reacción de respuestas a ese espacio. Hay un espacio de réplica por cada persona candidata de aproximadamente tres minutos que se están fijando en esa parte. Y en el cierre, vamos a tener un cierre de cinco minutos. Esa, digamos, es la metodología propuesta por los compañeros del Centro Universitario de aquí de Cañas. Hoy el tribunal está invitado a esta actividad. Entonces vamos a estar de observadores y la única función que va a tener el Tribunal Electoral es el manejo del tiempo. Y toda esta actividad, agradecerle al Centro Universitario, a la hospitalidad, y bueno, que sea muy provechoso. Vamos a dejarle el micrófono precisamente a los actores principales de esta convocatoria, que son los señores y señoras candidatas para el Consejo Universitario 2015-2020. Muchas gracias y buenos días. A continuación, continuamos, valga la redundancia, con la presentación de los planes de trabajo de las personas candidatas aconsejadas al interno e interna por la Vicerrectoría Académica. Vamos a iniciar con el señor Constantino Bolaños Herrera, a quien le cedo la palabra. Muy buenos días, compañeros del Centro Universitario de Cañas. Muy buenos días, estudiantes del Centro Universitario de Cañas y de la Universidad Estatal a Distancia. Un colegioso saludo para los compañeros del Tribunal Electoral y a los compañeros que me acompañan en la mesa principal, como candidatos al Consejo Universitario. Y desde luego, un saludo para todos quienes nos siguen por Onda UNED. Antes de comenzar, tal vez con la presentación de los planes de trabajo, creo que es importante presentarnos, presentarme en el caso este, para que ustedes puedan conocer algunos de los elementos que ustedes podrían tener en consideración a la hora de emitir su voto, como se indicaba el día viernes 19 de junio. Y por eso voy a comenzar con una pequeña presentación de mi persona. Yo soy Constantino Bolaños Herrera, soy administrador de empresas con especialidad en gerencia y he cursado algunos cursos de especialización en el país y en el exterior. Trabajo en la UNED desde hace 21 años, comencé siendo director administrativo. Ese puesto de director administrativo fue un concurso público que se hizo por parte de la UNED para contratar a un director. En ese proceso hubo 116 candidatos y en ese momento fue escogido por el Consejo Universitario mi persona para ocupar ese puesto. Dentro de esa dirección administrativa, que comienzo mi trayectoria en la UNED, tenía cargo de lo que eran recursos humanos, contratación y suministros, presupuesto, contabilidad. Y realmente me permitió conocer a la UNED en su parte administrativa financiera. Pero cuando yo llegué a la UNED, yo dije, bueno, ¿y exactamente qué es la UNED? Y la forma en que yo creo que yo puedo interiorizar el concepto de qué es la UNED, es conociendo a su razón de ser, que son los estudiantes. A partir de ese momento, comencé a ser tutor presencial en el área de la administración, lo cual me acercó a esa comunidad y a entender una serie de necesidades, de ilusiones, de cosas que tienen nuestros estudiantes y en la cual yo creo que he podido contribuir a satisfacerlas. Luego de ser director administrativo, pasé a la dirección de extensión. En ese cargo, ocupé la coordinación de dos técnicos, uno en administración postal, otro en coordinar en bienes raíces. Y posteriormente, fui administrador en un centro universitario. Así que también fui director del centro universitario de Heredia. Por ahí me tocó compartir con los compañeros de los centros universitarios, lo cual fue una experiencia sumamente enriquecedora y agradable. Y también, entonces, conoce uno algunas de las inquietudes, peripecias que pasamos los administradores, por los cuales creo que también esos atributos uno debería conocerlos. Actualmente me desempeño como tutor de tiempo completo en la Escuela de Ciencias de la Administración. En esta función he desarrollado unas 20 videoconferencias, por ahí los estudiantes que han llevado el curso de Administración General, o Gerencia 1 o Gerencia 2, Estrategia Empresarial, por ahí me han visto. Y me permite eso, entonces, trabajar, atender estudiantes tanto de los ingresos más iniciales de nuestras carreras como en la parte ya de licenciatura. Esta parte de acá para mí es muy importante. En la universidad se establece una premiación que hace el Consejo Universitario, aquellos tutores distinguidos que han hecho algo más y que los mismos estudiantes lo reconocen. Entonces, vieran que me satisface mucho contarles que yo fui el segundo mejor tutor de la universidad en el año 2009 de la Escuela de Ciencias de la Administración. Y en el año 2013 me dieron el reconocimiento del mejor tutor de la Universidad de la Escuela de Ciencias de la Administración. Ese es un reconocimiento que se le da a un tutor en la UNED únicamente una vez en la vida, lo cual realmente me enorgullece mucho ese reconocimiento, porque no lo obtuve por mérito propio, sino por un reconocimiento de parte, tanto de los administradores como por parte de los estudiantes. He entendido que el uso de la tecnología es un factor importante en el proceso del aprendizaje de nuestros estudiantes. De llegar yo al Consejo Universitario voy a promover el uso de plataformas, plataformas como plataforma módulo, pero no con una filosofía excluyente, sino con una cuestión incluyente, donde el estudiante no tenga que sufrir por el hecho de que no tener una tableta, de no tener una computadora, sino que nosotros podamos darle. Ya me tocaron el timbre, posteriormente voy a retomar algunos de mis puntos de trabajo, pero en todo caso muchas gracias por estar por aquí presentes. Vamos a continuar y le damos la palabra a la señora Geisel Arias Mata. Buenos días a toda la comunidad de Cañas, nuestros estudiantes, nuestros funcionarios, a los compañeros del tribunal, compañeros candidatos, amigos, amigas, compañeros, compañeras, todos. Es un gusto para mí estar acá. Esta es una de las comunidades que siempre llevo en mi corazón por el trabajo realizado acá en Cañas, en el campo del turismo. Siempre resulta grato cuando nos hemos alejado un poquito, después de mucho tiempo de estar en la zona y volvemos. Así que es un momento bien sentimental para mi persona el poder volver acá con todos ustedes. Mencionarles, bueno, ya muchos me conocen, Geisel Arias, de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible, alumna, tutora, investigadora, extensionista, encargada de cátedra y programa, ese es mi andar por la universidad. Escritora en el tema de turismo sostenible y sostenibilidad humana. Representante a nivel nacional e internacional para CONARE en organismos internacionales. Y algunas otras cositas más que ustedes pueden ver en un Facebook que tengo que se llama Candidata Geisel Arias, para no aburrirlos con todo lo que se ha logrado hacer desde la universidad por y para la universidad, que somos todos nosotros. Mencionarles que hay cosas bien importantes dentro de la decisión tomada para ser concejal. Yo voy a esperar un tirito. A que se nos aleje la microbus a ver si logramos más concentración. Gracias. El hecho de tomar la decisión para proponer el nombre de uno como candidato al Consejo Universitario es serio. Es un trabajo que nos pide a las personas un gran desempeño, que nos pide a los que queremos estar allá, conocer la universidad en la medida de las posibilidades de rincón a rincón, por eso también estamos acá hoy. Y conocer también la dinámica propia de los procesos que se dan a lo interno de la universidad. Porque si no conocemos estas partes sustanciales de la universidad, va a ser muy difícil que una persona llegue a sentarse al Consejo Universitario a tomar decisiones que posteriormente van a venir en beneficio, o lo contrario, para todos los que estamos, o los que formamos la comunidad unidiana. Entonces, para mí ese es un requisito indispensable. Tenemos que saberlo, tenemos que dominarlo y tenemos que entender que el puesto de concejal es un puesto de servicio. Un puesto de servicio para los centros universitarios. ¿Quiénes son los centros universitarios? Comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje que tienen a sus estudiantes, que tienen a los funcionarios ahí y que mantienen también una relación con la comunidad. Relación muy importante porque están inmersos en la comunidad. No podemos creer que están aislados. Entonces, desde ahí la importancia de saber qué es el centro universitario y cómo se desarrolla en las diferentes localidades. Entonces, uno de los temas que más quiero desarrollar es la parte de la democratización. Entendiendo obviamente que el Consejo Universitario es un órgano colegiado, entonces trabajaremos en equipo con los compañeros, pero habrán algunas temáticas que identifican a cada uno de los candidatos. En mi caso, la democratización es muy importante. Los temas que deban ser asumidos con responsabilidad y no con indiferencia en el campo estudiantil. Por ejemplo, los cursos virtuales son o no son realmente para el estudiante UNED. ¿Deberán ser bimodales o no? Bueno, definámoslo. La parte humanista en el currículum de todas las carreras, que es un ingrediente que está haciendo falta en todas las universidades. Ser protagonistas de cambios en las comunidades donde están los diferentes centros universitarios es importante. No es solo estar ahí, sino que también hacer el cambio correcto. Bueno, ahora seguiremos hablando porque ya se me acaba el tiempo, pero decirles que estoy a sus órdenes. Geisel Arias por la Vicerrectoría Académica. Muchas gracias. Gracias. Antes de continuar, le doy la más cordial bienvenida a la candidata señora Nora Elena González Chacón por la Vicerrectoría de Investigación. Bienvenida, doña Nora. Continuamos y le damos la palabra a la señora Irma Carolina Amerlín Quesada para que continúe con la actividad. Gracias. Muy buenos días, Joyce, Telma, estudiantes y administrativos del Centro Universitario de Cañas, compañeros del Tribunal Rafa y Sandra de Onda Uned Sebastián, las personas que en este momento nos están escuchando y viendo por Onda Uned, compañeros en estas candidaturas. Gracias por recibirnos de esta manera aquí en el Centro Universitario, en esta mañana tan bonita y en un lugar muy, muy bonito. La naturaleza, por cierto, está muy cerca y veo muchas matas y plantas muy bonitos. Como punto aparte, voy a hacer esta introducción porque cuando llegué me fui a caminar y fui a visitar el mariposario y considero que iniciativas así dentro de los centros universitarios con apoyo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la parte de promoción estudiantil es muy recomendable, sobre todo porque permite que estudiantes hagan intercambio con otros centros universitarios para llevar a cabo sus trabajos y sus investigaciones. Por ejemplo, el mariposario de aquí puede servir a estudiantes, digamos, de extensión o estudiantes de algún plan de estudios que tenga comprendido un curso de esta índole o incluso para dar capacitaciones en la zona, ¿verdad?, a diferentes proyectos o escuelas. Me estoy proponiendo al Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica porque soy académica desde hace 18 años. Mi formación como licenciada en tecnología de alimentos me inicié en la Universidad de Costa Rica para después darme cuenta que necesitaba una maestría que fuera más relacionada con mi función como académica y ahí fue donde obtuve una maestría en administración educativa en la Universidad Estatal a distancia. Entonces, esta complementación ya me ayudó bastante a llevar a cabo, primero como tutora, luego como encargada de cátedra y en este momento me encuentro como encargada del programa de ingeniería agroindustrial. Valoro la extensión, pero sobre todo también la investigación, porque son necesarias incluso, sobre todo desde la sede central, desde las diferentes escuelas y desde los diferentes centros universitarios, porque cada cual conoce las necesidades de investigación y de extensión que se puede dar. Por ejemplo, en el CITED hace como cinco años trabajamos dos tipos de proyectos, un proyecto de extensión para llevar a dos zonas cercanas al CITED, que se encuentra en la Perla, en la Fortuna de San Carlos, para llevar y darles capacitación sobre producción de hongo ostra con miras a seguridad alimentaria. Por otro lado, como la venta de servicios, pero venta de servicios desde otra ídole, se hicieron proyectos de investigación, un compañero hizo un proyecto de investigación que permitió al CITED adquirir una serie de equipo que le sirve en este momento. Fue cuando se trabajó con Banacol en el desarrollo de un tricoderma para el control biológico. Considero la academia un bastión de la universidad para proyectar y articular a las diferentes dependencias. Y el CU parte de ese bastión. ¿Por qué? Porque ustedes son los encargados del contacto propiamente con los estudiantes y de conocer sus necesidades, sus inquietudes, de resolverles toda la serie de problemática que ellos puedan presentar. Y nosotros, como académicos, responsables de traerles a los estudiantes planes de estudio de calidad. Planes de estudio que hayan sido diseñados de acuerdo a las necesidades de las diferentes personas, de las diferentes regiones y a las ofertas incluso de empleo que se gestan en las diferentes regiones. Esos planes de estudio tienen que estar en constantemente revisión. Y por eso ahora el sistema de acreditación que nos brinda SINAES nos da a nosotros ese apoyo. En la universidad, el PA, que es la instancia que nos apoya en llevar a cabo los procesos de autoevaluación y con miras a planes de mejora y de ahí acreditación. También, el sistema de becas, valoro que, de becas estudiantiles, lo considero necesario. Hay un reglamento que está en el consejo universitario. Hay que traerlo, revisarlo, a ver si está en este momento contextualizado o si hay que hacerle modificaciones. Pero hay que agilizarlo porque los estudiantes son los que necesitan ese reglamento ya listo para sus necesidades. Valoro también los trabajos finales de graduación que llevan los estudiantes. Bueno, ahora sigo. Muchas gracias y mi nombre es Irma Carolina Amerlín Quesada. Continuamos y ahora le damos la palabra al señor Franklin José Salas Aguilar. Gracias, buenos días compañeras y compañeros trabajadores de la universidad. Aquí, donde nos estén viendo o escuchando, estudiantes de la UNED. Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar y hoy vengo a solicitarle su apoyo para ser concejal representante de la Vicerrectoría Académica. ¿Quién es Franklin José Salas Aguilar? Bueno, en primer lugar les tengo que decir que soy guanacasteco. Nací en Bagases, aquí cerca. Por mucho tiempo he estado vinculado con cañas porque mi padre tuvo la finca que se llamaba La Guaria aquí a la par de la Pacífica. Lo que hoy es un asentamiento de Lida. Y, dichosamente, nos dejó herencia una finca aquí en La Gotera, en Río Lajas, que se llama la CENI 5, que todavía la tenemos. Y también de la cual estamos muy preocupados porque no tenemos agua, ¿verdad? Esta zona tiene para este invierno un grave déficit de agua. Los meteorólogos lo proyectan hasta en un 70% de menos agua que en un invierno normal. Bueno, soy ingeniero agrónomo de profesión, economista agrícola, licenciado en economía agrícola de la Universidad de Costa Rica. Y tengo una maestría en administración de negocios con énfasis en mercadeo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tengo casi 30 años de experiencia profesional. Me inicié en el gobierno, en la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario, CEPSA. Pasé luego como analista financiero de banca corporativa al Banco Nacional. Y después de ello, tuve 12 años como en posiciones gerenciales en la empresa privada. Fui gerente financiero de un grupo bananero en la zona atlántica. Luego fui gerente de proyectos de infraestructura de copia agropal en la zona sur-sur. Allá mismo fui gerente de una cooperativa de cerdos llamada Procer Copi. Ahí desarrollamos también un proyecto de planta de embutidos muy, muy bonito. Fui gerente de operaciones de Bollarch Culture en Dulcenombre de Cartago, en la parte de almácigos, de hortalizas, para después de eso llegar nuevamente a la UNED. Digo nuevamente porque mientras estuve haciendo todo eso, fui tutor de cuarto de tiempo en la Escuela de Ciencias de la Administración por ocho años, de 1987 hasta 1995. Y ya en el 2004 llegué a la universidad a tiempo completo ya. Soy, como empecé hace casi 11 años, el encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y la cátedra de Administración Agropecuaria. Soy coordinador de la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y formo parte del Consejo Científico del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de las que tenemos en la zona de La Perla, en San Carlos. Bueno, les estoy presentando mi nombre porque creo firmemente que la universidad debe avanzar hacia procesos de mejoramiento de la calidad en todos los ámbitos. Ahí les entregué un ideario que está basado en tres ejes fundamentales. El primer eje es docencia, investigación y extensión, donde visualizo la academia como el eje central de los procesos de docencia, investigación y extensión. La docencia es el resultado final del enriquecimiento de los académicos como consecuencia de su participación en procesos de investigación y extensión. A nosotros desde la escuela nos preocupa mucho lo que en la universidad se ha venido dando mucho que es que se dice que hay muy pocos recursos para desarrollar actividades que son muy necesarias para que la academia avance y para que como el resultado de eso tengamos más generación de conocimiento, mejores profesionales, mejor preparados y que le entreguemos a la sociedad un producto, un EAD de muy buena calidad en todos los ámbitos. De los otros dos ejes y de otras ideas, espero preguntas para poder desarrollar más mi exposición. Muchas gracias. Para continuar vamos a darle la palabra a la señora Nora Elena González Chacón por la Vicerrectoría de Investigación. Buenos días, yo quisiera saber antes de empezar quiénes son estudiantes y quiénes son funcionarios. Estudiantes y funcionarios, los demás, o invitados de la comunidad. Muy bien, bueno pues bienvenidos y muchas gracias y bienvenidas muchas gracias por estar esta mañana acá con nosotros en un acto tan importante como es el proceso de elección de los miembros al consejo universitario dado que es un órgano de gran influencia política para la definición de todos los lineamientos que se tienen que dar dentro de la universidad de cómo se piensa y cómo se proyecta la universidad. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Nora, Nora González. Yo junto con doña Rosa María Vindas estoy postulándome para la Vicerrectoría de Investigación. Yo soy actualmente coordinadora del programa Agenda Joven de la UNED. Soy miembro de la Junta Directiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. He tenido otras experiencias en órganos colegiados como el consejo universitario al cual aspiro, como por ejemplo en el Colegio de Profesionales de Ciencias Políticas, también en la Junta Directiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Bueno, ¿y por qué hago una postulación? Porque soy investigadora, soy universitaria, soy académica y represento a la Vicerrectoría de Investigación. He hecho básicamente mi carrera en esta área en dos temas, el tema de educación, el tema de juventud, amparado siempre al tema de derechos como el gran marco desde el cual se trabaja. Creo firmemente en la necesidad de fortalecer la investigación en los centros universitarios, de manera que esto se convierta junto con los trabajos que se hacen con los estudiantes y los trabajos finales de graduación, incluso los trabajos en los diferentes cursos y en coordinación el centro universitario con las fuerzas vivas de la comunidad en el desarrollo de la investigación para que fortalezca el desarrollo local y cuando se gradúen los estudiantes en este caso puedan ya tener ubicado un diagnóstico sobre cuáles son sus posibilidades de ingreso laboral y cómo podrían ellos mismos a partir de la adquisición de sus propias competencias fortalecer sus propias condiciones o de las personas que vienen detrás de ustedes para ingresar al mercado laboral dentro de su comunidad. También creo en la importancia de fortalecer el acceso de todos los estudiantes a la virtualidad o a la digitalización a la que eventualmente migre con más fuerza la universidad estatal a distancia, crear condiciones para ello, tanto de acceso vía internet como vía material, sea por medio de sus móviles o por medio de darles una tablet para que accesen tutorías virtuales, creo en eso. También porque creo en la autonomía universitaria y en el contexto actual de la universidad porque reivindico con toda mi fuerza la autonomía del movimiento estudiantil que como ustedes saben por una resolución del Tribunal Electoral Universitario avalada por el Consejo Universitario, los estudiantes de la universidad fueron sacados del Consejo Universitario y no tienen representación y ahora están ahí viendo a ver qué hacen en unos dilemas internos y yo como universitaria que soy de toda la vida que si estoy acá y el conocimiento que tengo acá y la experiencia que tengo acá la tengo gracias a que desde que estaba en el kinder estuve en instituciones públicas y porque trabajo el tema de juventud y el tema de educación, yo no puedo concebir que haya una universidad pública que no tenga representación estudiantil. Ya casualmente me dicen que me queda un minuto. ¿Por qué es importante el voto de ustedes? Porque justamente el voto de ustedes es el que define quiénes son las personas que van a estar ahí, qué es lo que van a pensar y qué es lo que van a decidir. Nosotros presentamos una propuesta, presentamos una oferta, pero al final quienes deciden cómo es esa conformación y cuál es el pensamiento nuevo de la mitad del Consejo que se va a renovar ahora, quiénes son los que están ahí, cuál va a ser la proyección, son ustedes como comunidad universitaria y por eso es que realmente es muy importante que ustedes estén acá. propuestas generales que tengo para la universidad, la reingeniería informática que tiene que ver con las posibilidades también de inclusión y que no haya rezago, que si la UNED genera nuevos procesos de reingeniería informática y tenemos en algunas zonas falta de acceso, bueno, pues generar esas condiciones, también luchar por mejor financiamiento y la revisión de la normativa institucional. Muchas gracias. Agradecemos a los candidatos y candidatas por la Vicerrectoría Académica, señor Constantino Bolaños Herrera, señora Geisel Arias Mata, señora Irma Carolina Amerlin Quesada, y señor Franklin José Salas Aguilar, así como también a la candidata Noralena González Chacón por la Vicerrectoría Académica por esta presentación. Ahora vamos a continuar con el espacio de preguntas por parte del público. Para ello, representantes estudiantiles recogerán las preguntas que han hecho por escrito en el documento que se entregó previamente para tal efecto. Y una persona del tribunal revisará las que se hagan por los diferentes medios tecnológicos y se harán responsables de leerlas. Para quienes desean hacer una pregunta verbal, por favor, levanten su mano y esperen a ser anotadas en la lista. Se aclara que por espacio de tiempo, quien haga una pregunta de forma verbal, no podrá realizarla por escrito o viceversa. Se contará un espacio de dos minutos para la recolección de las preguntas y cada candidato y candidata contará tres o cinco minutos para responder. Tres, con tres minutos para sus respuestas. Así mismo, el tribunal se encargará de recopilar las preguntas realizadas vía web a través de la página de internet habilitada para tal efecto. De seguido, bueno, vamos a hacerle la palabra al señor Rafael López para iniciar con el espacio de preguntas y respuestas. Ok, entonces voy a leer esta, esta por escrito. Dice así, actualmente en los medios de información, el tema de la corrupción y los abonos, ¿qué medidas tomarán? Ese es como el... Se nos vino un viento. Ah, sí. Ese es el contexto de la... Ajá, que actualmente está en los medios informativos el tema de la corrupción y los abonos. Ajá. ¿Qué medidas tomarán de representarse una situación dentro de la institución está dispuesta o dispuesta a denunciar estos hechos? Esa es la primera pregunta que tenemos del público. No sé si hay alguna otra. ¿Qué pasa con las tablets o minicomponentes que se... Que se... Que se prometieron hace cinco años. Nos vienen prometiendo. ¿Cómo pretende fortalecer el sistema de tutorías cuando este es a su vez insuficiente para el estudiante? Ok, esas son las dos, las tres preguntas que llegaron al podio y que los señores candidatos tomaron a favor. Bueno, muy buenos días. Hay dos preguntas verbales que nos van a hacer. Una es de una visita de una institución pública que tenemos, que es del Ministerio de Salud, la doctora Yepes, Nancy Yepes, y una estudiante de licenciatura. Un momentito. Muy buenos días. Mi nombre es Nancy Yepes, soy la directora del Ministerio de Salud aquí en Cañas. Y la pregunta que voy a hacer es, en general, para todos, a ver quién me puede responder. Yo creo firmemente en la educación pública. Mi formación académica, toda, la hice en universidades públicas. Pero yo aquí, durante trabajo ya muchos años aquí, y lo que yo he notado en nuestra juventud, sobre todo en los estudiantes que salen del colegio, es que ellos, cuando buscan opciones de estudio, lo que mencionan es, por ejemplo, dicen, no, es que la UCR es muy lejos, San José, no tengo dinero para pagarme un apartamento, alimentación y todo lo demás. Que la Universidad Nacional, muy lejos. Y en Liberia tampoco tengo para los pases. Y aquí en Cañas lo que hay son universidades privadas. Entonces le digo, no, aquí está la UNED. La UNED le da a usted libros, tiene facilidades para estudiar, le brinda muchas facilidades y es una buena educación la que da la UNED. Yo hice un curso con la UNED. ¿Qué van a hacer ustedes para que la población estudiantil sepa que existe esta opción? Y le hablo no solamente al Cantón de Cañas. He escuchado a jóvenes de otros cantones y lo único que ven como una opción aquí, en su zona, solamente son universidades privadas. Posiblemente porque el mercadeo de las universidades privadas es muy fuerte. Y yo sé que la UNED también hace un mercadeo, pero ¿qué más van a hacer para llegar a esta población? Y hay mucha gente que dice, voy a hacer un esfuerzo, voy a pedir un préstamo. Hacen el préstamo, pero resulta que muchas veces no pueden pagar toda la carrera. O sea, entran a una universidad privada y quedan con sus estudios en la mitad y ya no pueden seguir más. Y yo veo que son jóvenes que muchas veces se sienten frustrados porque ellos quisieran otra opción más. Y lo que piensan es, voy a trabajar para luego pagar el resto de la universidad. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿qué van a hacer ustedes para llegar a esta población? Para darse a conocer con esta población. Porque ellos ven a la UNED como una opción lejana o como una opción que no les… que para opciones de trabajo no les va a ayudar mucho. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes para llegar a esta población? Tenemos una pregunta de una estudiante de licenciatura. Buenos días, mi nombre es Saray Venegas. Soy estudiante en el área de licenciatura de Administración de Empresas Agropecuarias. Mi pregunta básicamente es sobre los medios tecnológicos. Yo estoy prácticamente ingresada del área de estudios, me falta la tesis prácticamente. Y en todos estos años nunca pude usar la tutoría web. Siento un vacío muy grande, siempre que la traté de utilizar, nunca pude utilizarla. Le consultaba a muchos compañeros a ver si era que era yo o era que era, no sé, o era un problema de la UNED. Y muchos me comentaron, ya Saray, yo eso no lo puedo usar tampoco. Nunca, o sea, muchos estudiantes con los que yo tuve relación, yo les preguntaba y les hacía la consulta. ¿Ustedes pueden usar la Tutonet? No, no podemos. No nos gusta, es un atraso. No nos resuelven, nos dejan esperando. Entonces, mi pregunta básicamente es, si se podría mejorar el sistema de tutorías, tutoría web. La otra sugerencia o consulta que les quiero hacer es que, porque en este momento, en el que los medios tecnológicos están en punta, los estudiantes tienen, para cualquier tipo de tutoría o consulta con el profesor, tienen que trasladarse, desde cualquier centro universitario hasta la sede central en San José, o a cualquiera de las sedes centrales en San José, teniendo medios con los que se podría, este, simple y sencillamente, este, como se hacen las, ¿cómo se llama? Las videoconferencias, este, evitar, uno, el costo económico, dos, que se pierden, o sea, digamos, en el caso de los estudiantes que somos de Cañas, perdemos ocho horas de viaje desde aquí hasta San José, porque son cuatro de ida y cuatro de venida, para ir dos horas o hasta menos a una tutoría. Entonces, estamos perdiendo todo un día de trabajo, sí, todo un día de trabajo, este, el costo monetario, porque, ya ahí se incluye pases, alimentación, traslados, si se usa taxi, para trasladarse desde las paradas de autobús hasta las sedes, si es en vehículo propio, el costo monetario de la gasolina, y el tiempo, para mí lo más esencial es el tiempo que se pierde, ocho horas de viaje, si es en bus, para dos horas o menos de tutoría. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna otra pregunta o consulta verbal. Bueno, ya tengo el micrófono, por favor, para la transición. A mí me tiene muy preocupado y muy incómodo ciertas cosas que he notado. La transición de lo tecnológico a lo habitual que teníamos ha sido muy repentina y no hubo capacitaciones, desgraciadamente, para empezar por ahí. Hubo unas medias capacitaciones, pero fueron muy mal planificadas y muy mal dadas. De hecho, hace poco dieron una, que fue el día que dijeron y solamente, y salaba el que no pudo venir y eso fue todo. Entonces, no me parece. En segundo punto, los accesos de los profesores cuando uno va a hacer consultas, por lo general en los cronogramas vienen de dos horas, dos veces a la semana, solamente. En esas dos horas, si somos 50 estudiantes en todo el país, poniéndole un número normal de estudiantes, imagínense si en cuatro horas a la semana vamos a poder hacer consultas a los 50. Y por lo general, tal vez no los 50 tenemos preguntas, pero por lo menos 25 sí. Y después, el acceso a los laboratorios ha estado muy limitado. Ya está un poco mejor funcionando la situación, pero los accesos a los laboratorios no están todo el tiempo habilitados. Y esa es otra cosa, porque no todos vivimos o en el centro de la ciudad o cerca de los CEU para tener acceso a la computadora durante el periodo de labor de este, del centro académico. Aparte de que tenemos que tomar en cuenta que siempre lunes y martes están cerrados, porque es el nuevo horario de trabajo de la institución. Y entonces, esos días, a pesar de que nos los dan en el horario como abiertos, los que no tenemos computadora en la casa no podemos trabajar. Yo vivo a 40 kilómetros de aquí. Tengo que tomar un bus que dura una hora para acá y otra hora para atrás. Entonces, si yo vengo a la tutoría, tengo que venirme con suficiente tiempo anterior. Si tengo que hacer una consulta o vengo a hacer una tarea, también igual tengo que venirme con suficiente tiempo anteriorizado, porque si no, no tengo tiempo. Muchas gracias. Bueno, creo que ya estamos con las preguntas, ¿verdad? Y entonces, en orden para proceder a las respuestas, en esta segunda fase de la actividad, será el mismo con el que se inició la presentación. O sea, por la Vicerrectoría Académica vamos a iniciar con el señor Constantino Bolaños Herrera. ¿Diez minutos nos van a dar para responder o cuántos? No, no, más o menos, ¿cuántos es? ¿En serio? ¿Cinco? Sí, no, realmente estoy, no estoy, son tantas las preguntas y tan interesantes que realmente el tiempo puede ser un factor negativo. Vean, con respecto a la primera pregunta, los hombres fallan, la ola no se mancha, dijo Maradona. Y creo que la pregunta iba por el lado de lo que está pasando actualmente. Si de algo pueden estar seguros ustedes, al menos desde lo que yo conozco y conozco bastante la universidad, es que nosotros en la universidad podríamos tener desaciertos en algunas decisiones. Pero estoy seguro que en la universidad el uso de fondos, el uso de nuestros recursos se hace en forma honesta. Con mucho orgullo y con mucha transparencia lo digo, así que ustedes pueden decir, en la UNED sí, debemos de mejorar muchas cosas, siempre habrá muchas cosas que manejar, que mejorar. Pero en el caso de este tipo de situaciones que apuntan con respecto a la corrupción, nuestra universidad está libre de ella. Si hubiera que denunciarlas, lo haría con toda la fuerza. Pero estoy seguro que nuestra universidad no está en este punto. Segunda pregunta que hicieron por ahí, ¿qué pasan con las tabletas? Mire, los Kindle de Amazon valen 40 mil colones. 2 mil tabletas valen 80 millones de colones. Puede ser menos por la cantidad. Sí se prometieron en un momento en particular y todavía no han llegado a manos de ustedes. Yo sí creo que, también apuntando un poquito sobre las respuestas del uso de la tecnología, la educación a distancia no puede ser excluyente por el uso de la tecnología. Debemos de contar con estas herramientas. Y yo daría seguimiento a ese ofrecimiento que se hizo en un momento determinado, dijeron hace algunos años, creo que sí. Pero daría, como el mismo Consejo Universitario, y preocupado por que esta tecnología no excluya a nuestros estudiantes, sí le diría que mi respuesta es darle seguimiento a esto en particular. ¿Cómo fortalecer el sistema de tutorías? Las tutorías no tienen que ser presenciales. Tenemos, antes la distancia era lo que definía a la educación a distancia. Ahora la cercanía. La cercanía que nos sirve, que nos acerca por medio de los recursos inteligentes. Tenemos la capacidad de poder hacer teletutoría donde ustedes pueden recibir la tutoría desde un teléfono inteligente. ¿Cómo haría yo eso? Lo haría autorizando ese tipo de medios. Ya lo hacemos en muchos cursos de nuestra universidad, pero sí es una política que podríamos, que deberíamos impulsar desde nuestros puestos en la dirección, perdón, en la del Consejo Universitario. Doña, la señora directora de la Nancy, sí, doña Nancy. Con mucho orgullo, doña Nancy, tenemos en la UNED 36 centros universitarios en todo el país y dos subsedes. Somos la universidad segunda en cuanto a la matrícula en Costa Rica. Después de la Universidad de Costa Rica, de la cual yo se ha graduado, que son más o menos 35 mil estudiantes, está la UNED con más o menos 24 mil estudiantes. ¿Cómo hacer que promocionemos a la UNED? Bueno, esa es una labor que debe de nacer de los centros universitarios, que debe también de nacer de la misma comunidad. Yo creo que cuando usted lo hacía con mucha vehemencia, decir cómo hacemos para promocionarlo, es porque ya a usted le ha salido del alma decirles, ahí está la UNED. Y lo debemos de hacer con mucho orgullo, desde el centro, desde nuestras posiciones y también de nosotros como estudiantes. El centro universitario de Cañas tiene 292 matrículas en este cuatrimestre y creo que el crecimiento de este centro es demasiado pequeño. Estas cifras, si no me equivoco, hace tal vez unos 7, 8 años andábamos por 240, 230. ¿Qué se hacen los estudiantes de Cañas? No lo sé. Pero su preocupación es totalmente válida y sugeriría, por favor, y haría una política realmente para que la difusión de nuestra universidad llegue a esos jóvenes que realmente tienen que saber que la UNED es una opción para ellos. Que la UNED está en Cañas y que por lo que vemos desde luego todo el tiempo que venimos acá son cosas nuevas y cosas lindas que tenemos por acá. Con respecto a las tutorías y los traslados, esa distancia, debemos de encontrar formas de cómo acercarnos a nuestros estudiantes. También es cierto que hay algunas materias en las cuales se requiere ese traslado porque son laboratorios, porque son cosas que no podemos tener en todos los centros. Pero sí, como lo decía en un inicio, promover el uso de la tecnología no excluyente para que los estudiantes no tengan que invertir 8 horas yendo y viniendo de Cañas para San José, ni mucho menos. El tránsito del uso de la parte tecnológica lo entiendo perfectamente. Se dio el sábado pasado el uso de la plataforma Módulo y creo que podríamos mejorar en ese campo para que nuestros estudiantes realmente puedan hacer un uso eficiente de la tecnología. Cosa que usted apuntaba y usted también recalcaba en ese lado. Esa es mi respuesta a sus preguntas. Espero que les hayan sido respondidas correctamente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder contestar las inquietudes que ustedes tienen aquí en el Centro Universitario de Cañas. Comentarles que cuando nosotros nos inscribimos como candidatos al Consejo Universitario, firmamos dos declaraciones juradas. Una de que no estábamos en ningún proceso judicial a nivel nacional y otra en donde se resaltaban valores de ética y otros de cada uno de los candidatos. Eso con lo que respecta a nosotros, ¿verdad? Si denunciaría un acto de corrupción y soborno, no les quepa la menos duda. Definitivamente sería la primera en ponerme de pie y hacerlo del conocimiento de toda la comunidad universitaria. ¿Qué pasa con las tablets de hace cinco años? Mire, con el proyecto AMI que tenemos en la universidad, según me mencionaba la directora del proyecto y, bueno, los compañeros con los que he estado compartiendo, con los laboratorios virtuales que se han definido para algunos centros universitarios que todavía no se les va a apoyar con aspectos como construcción, pensamos solventar en alguna forma la ausencia o la carencia de sistemas informáticos en las zonas. También sí hay ya en licitación lo de las tablets para algunos centros universitarios, ¿verdad? Pero sí es algo que yo sé que hace cinco años se dijo, ahorita ya está el proyecto en procesos de compra. Es más, muchas cosas ya se han comprado. Entonces, ahí vamos poquito a poco viendo a ver cómo se solventan necesidades dentro de la universidad. El sistema de tutoría es insuficiente, eso depende de cada cátedra, o sea, hay que tener claro las funciones y los roles de las diferentes instancias de la universidad para saber a dónde acudir, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos que, por ejemplo, los encargados de cátedra nos corresponde el verificar que las tutorías se den las necesarias para la zona, en caso de que exista la matrícula suficiente para. Somos una universidad también con recursos limitados, entonces, pues, obviamente se trabaja según cantidad de matrícula para asignar un tutor en la zona. Y si no, también trabajamos con materiales que colgamos desde en la página web de cada una de las escuelas, con materiales que dan apoyo a los estudiantes, ¿verdad? Es necesario siempre garantizar al estudiantado lo necesario para accesar a todas estas mediaciones pedagógicas que estamos utilizando para sacarlos adelante en sus estudios. Entonces, con respecto a la pregunta de la doctora, de cómo llegar a la población, bueno, eso es otro aspecto que, si bien es cierto, el centro universitario promueve, también a nivel de las carreras, el encargado de cada carrera le corresponde la parte de publicitar y dar a conocer su carrera. Entonces, es importante que eso se dé, y lo dije anteriormente en Tilarán, de que yo estoy levantando un listado de todos los centros universitarios a los que acudo, en donde es reiterativa alguna situación para hacerla del conocimiento de la Vicerrectoría Académica para la toma de decisiones en cuanto a ciertas particularidades que ustedes han dado. Me voy a tomar unos segundos de esta exposición para mencionarles en el campo de lo que es la atención económica para los estudiantes. Hay varios sistemas que tiene la universidad. Tenemos un convenio con el IMAS, con el programa Avancemos. Entonces, aquellos estudiantes que durante el colegio fueron parte del programa Avancemos, se acercan al IMAS, ¿verdad? Alrededor de 100 a 150 estudiantes por cada cuatrimestre está recibiendo la universidad bajo este convenio. El IMAS nos hace la referencia de que era un estudiante del programa Avancemos y ahí entra con beca 10, o sea, el 100% a la universidad. Otro sistema que tenemos es el Fondo Solidario Estudiantil, destinado a atender situaciones de emergencia en el estudiante. ¿Cuáles son los tipos de becas que tenemos? Socioeconómica, de actividades estudiantiles. Por ejemplo, si un estudiante participa o es parte de la Defensoría de los Estudiantes o de algún otro órgano, si hace deporte dentro de la universidad, etcétera, también tiene derechos a beca. Entonces, eso también hay que… y el rendimiento académico, obviamente. También lo que tenemos a nivel de hora estudiante y estudiante facilitador. No me da tiempo de dar toda la información, pero la tengo acá, si alguien quiere que les amplíe y posteriormente estaré contestando el resto de las preguntas. Muchas gracias. Espera. Gracias. 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 Bueno. Vamos por orden. En primer lugar, la corrupción y los sobornos. Yo no puedo ser romántico y decir que no hay corrupción en la universidad ni sobornos, porque en realidad no es cierto, incluso nosotros en Ciencias Exactas y Naturales acabamos de sufrir un caso de corrupción, de malversación de fondos y así como puede haber habido en Exactas, puede haber en cualquier lugar de la universidad. ¿Por qué? Porque en control interno apenas estamos empezando. Y en control interno, como dijo Carolina, los que recibimos el curso, los que nos dicen que el control interno es tarea de todos. Pero, ¿qué podemos hacer desde el consejo universitario? Bueno, la parte de control interno es resorte de la administración, es resorte del rector, ¿verdad? Nosotros no podemos meternos en eso, sino con directrices específicas y esas directrices nacen de un órgano que sí está escrito al consejo universitario, que es la auditoría interna. Y decía un compañero que no está en este momento candidato, porque yo comenté que la labor de la auditoría interna yo no la veía por ningún lado. Y generalmente en las empresas donde he estado, la auditoría interna actúa y es proactiva, no es reactiva. No investiga después de que suceden los hechos, sino investiga antes de cuáles son los puntos críticos en la organización para proponer medidas. Y dijo el compañero que la auditoría interna había emitido un montón de informes y que no se habían llevado a la práctica las recomendaciones. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que desarrollar desde el punto de vista del consejo universitario. Hacer que las recomendaciones de la auditoría se implementen para que la institución cada vez tenga mejores controles desde el punto de vista de la administración. Sobre la parte de las tutorías, vean, ayer comentaba yo que la UNED ha involucionado en esto de las tutorías. Antes cuando yo fui, ay mis papeles, bueno, ahí se fueron los estados financieros de la universidad, se fue un montón de cosas. Antes cuando yo fui tutor a cuarto de tiempo, el ir a dar tutorías a cualquier centro en todo el país era independiente del número de estudiantes que hubiera. Ahora, nosotros como encargados de cátedra o encargados de programa, tenemos una normativa que si no hay 10 estudiantes en un centro académico, no podemos ir a dar tutoría. ¿Eso por qué? Porque un criterio meramente mercantilista de ahorro o financiista de ahorro de recursos. Porque nosotros estamos tratando de ahorrar en ese sentido donde le duele más a nuestros clientes, a nuestros estudiantes, en la dotación de las posibilidades para que el estudiante asimile mejor la materia de cada asignatura. Y para mí eso no debe ser así, nosotros tenemos que parar eso y ver dónde efectivamente ahorramos en cosas que no afecten nuestro principal negocio, que es la academia, es la dotación de conocimiento de nuestros estudiantes. Y ahí es donde desde el consejo universitario tenemos que ver dónde la universidad puede ahorrar recursos sin afectar nuestros servicios, sin afectar nuestros servicios. Y al estudiante no se le puede afectar, no se le puede, no pueden haber dos tipos de estudiantes, uno en Palmar Sur y otro en el CEU de Heredia, por ejemplo. Uno que sí recibe tutorías, otro que tiene que trasladarse hasta San Isidro mínimo para recibir una tutoría. Tenemos que ver cómo resolvemos eso y eso tiene que ser una directriz de consejo universitario a la administración. La parte de mercadeo, yo soy mercadólogo, la UNED nunca ha hecho mercadeo de las carreras y no nos corresponde a nosotros como encargados de programa. Nosotros ni siquiera tenemos presupuesto para desarrollar algo en mercadeo. Le corresponde a la instancia competente que es mercadeo de comunicación. Pero como nosotros siempre hemos tenido matrícula creciente, la universidad no se ha preocupado de hacer mercadeo, absolutamente. Entonces, ahora que la matrícula está bajando, nos tenemos que preocupar. Gracias porque no pude terminar de responder. Muchas gracias a los candidatos. Vamos a continuar y por último cerramos con Vicerrectoría de Investigación con la señora Nora Elena González Chacón. Bueno, voy a ir en orden en las preguntas que hicieron, sin embargo algunas las voy a relacionar. Tengo la suerte que ya mucha información respecto del contenido de los grandes temas ya la dieron los compañeros, entonces no voy a andar sobre lo mismo. Sobre el tema de corrupción, si yo denunciaría un acto de corrupción, por supuesto que sí, eso sin duda. Coincido con Constantino, yo creo que la cultura universitaria en general de la UNED no es una cultura corrupta. Creo que todos los funcionarios, incluso la población estudiantil por las características que tienen, son poblaciones que están muy empoderadas con la universidad, la quieren, tienen un sentido de pertenencia, sobre todo funcionarios muy especial con la universidad y yo no percibo como que sea una institución enferma con la cual haya que estar vigilando y atento a ver si hay actos de corrupción que uno tenga que ir denunciando. Creo que cuando esos actos se dan, hay conocimiento de parte de las autoridades y creo que las autoridades siempre resuelven. Bueno, sobre el tema de las tablets, sí, bueno, ya se habló que hay un proceso de licitación, el costo de las mismas es muy alto, recuerden, y aquí voy a empezar a relacionar las preguntas, que uno de los grandes retos que tiene la universidad es cómo atender a la población estudiantil creciente que tenemos de manera permanente, la cual demanda todos los servicios, todo el acceso y en la cual le implica a la universidad también invertir en esa población, en su población meta. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la universidad, entonces a partir de ahí, bueno, hay que ver el tema de una población creciente, un presupuesto que no crece de la misma manera y creo que las decisiones se dan por ahí. El proyecto de las tablets avanza, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, porque implica acceso de las diferentes poblaciones, lo mismo, yo creo que se debe fortalecer este acceso junto con tutorías virtuales y el acceso sea por medio, como ya se tiene a internet, vía teléfonos públicos que hay en todas las comunidades o algún otro tipo de convenio con el ICE para que tengan acceso a internet y todo esto se pueda implementar para las diferentes poblaciones. Recuerden que es distinto también en el tema de la capacitación que se da para el acceso, es diferente atender poblaciones urbanas que poblaciones rurales, porque también la calidad de la educación que se da a nivel secundario es muy distinta. Entonces, aunque haya poblaciones en zona urbana que tengan más competencias para el ingreso y el acceso a internet, muchas veces hay una gran desventaja respecto de las personas que están en zona rural, que justamente sus condiciones no permite el mismo acceso a internet y al Facebook y a todos los medios posibles que un profesor pueda accesar para tener una clase más dinámica. Entonces, bueno, con todas estas variables debe jugar la universidad. Respecto del traslado del estudiante, bueno, una de mis propuestas es justamente mejorar, hacer una reingeniería informática, porque yo no creo siquiera que los estudiantes deban presentarse a los centros universitarios a dejar tareas, muchísimo menos tener que ir a San José a hacer diferentes trámites administrativos. Eso sencillamente no debe ser. Y hemos hablado, todos los compañeros que estamos acá y las compañeras que estamos acá, incluso en la actividad que hubo hace unas horas en la UNED, en la sede central, que espero que la hayan visto por Onda UNED, estuvimos hablando de la desconcentración administrativa, creo que hay coincidencia en todos los candidatos y candidatas de fortalecer administrativamente a los centros universitarios para que estas cosas no sucedan, fortalecerlos administrativamente, incluso en el manejo de sus presupuestos. Y siento que también es importante ver otros temas de acceso en ciertos centros universitarios, como lo es, no voy a decir, y no es una promesa, no se vea desde ese lugar, siento que es una actividad que debe realizarse desde el centro universitario, ver los accesos por transporte, cómo podría apoyar eventualmente el centro universitario a ese acceso por transporte. Lo interesante sería que se haga una propuesta, ¿verdad?, de los centros y ver en qué medida es viable generar alguna solución para esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias a los candidatos y candidatas que nos acompañan en esta mañana. Seguidamente vamos a tener un bloque final en esta presentación, que consiste en tres minutos de réplica de cada uno y cada una de las candidatas, y los candidatos, iniciamos también conforme al orden establecido. Les pediría que lo hagan aquí desde sus asientos, si lo hacemos aquí desde los asientos, todos. Bueno, me acaban de decir que lo hagamos de esa manera, entonces vamos a iniciar. Bueno, en estos minutos de cierre, yo quiero ahondar un poquito en la respuesta de algunos de ellos con respecto a la utilización de la tecnología. En la UNED, yo digo que a veces las políticas institucionales son perversas con respecto a la misión. ¿Por qué así? Sí, porque nosotros tenemos alguna serie de actividades que van en perjuicio del estudiante, y sobre todo a la zona rural. Pero eso no nos tiene que aburrir, nos tiene que decir cómo hacer las cosas diferentes. En la UNED, por ejemplo, decimos si es un curso masivo, no aplicamos a la virtualidad, no hay módulo, no hay plataforma. Pero si no es así, entonces sí lo hacemos en la plataforma, o sea, cuando son más poquititos los estudiantes. Hay que pensar al revés, digo yo. Pensar al revés es pensar que los estudiantes de la zona rural puedan tener acceso a la plataforma independientemente de que el curso sea masivo. En este campo, sería importante retomar ese tipo de políticas para que el estudiante no sea excluido del sistema. Y no solamente ustedes en la zona rural. Imagínense un estudiante de privado de libertad. ¿Cómo hace un privado de libertad si no puede salir a un centro universitario? Entonces, ese tipo de situaciones en particular, debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de abordarlas. Cuando nuestro estimado estudiante, que no tome el nombre porque no lo pude, no lo escuché, Rodolfo, me permití nada más ingresar rápidamente a la página de la universidad y realmente sí encuentro una serie de material para inducir, o sea, hacer ese curso de inducción de la UNED a las diferentes plataformas. Pero sí, a veces uno se pierde también en la página. Yo a veces no encuentro cosas y entonces… Claro, cuando cambiamos de Blackboard a Model. Pero en todo caso, nosotros como universidad a distancia, comprendemos realmente las necesidades de ustedes. Sabemos que es algo muy dinámico y en la condición de miembro del Consejo Universitario, me permitiría parar las orejas para escuchar de ustedes siempre una retroalimentación. Cuando llegamos al Consejo Universitario no somos personas que sepamos absolutamente de todo, ni mucho menos. Tenemos que estar escuchando a nuestros trabajadores, escuchando a nuestros estudiantes. Y desde el Consejo Universitario yo les ofrezco esa posición de apertura, de negociación, siempre en beneficio del estudiante, de nuestra universidad y que va a redondar en nuestro país. Para mí ha sido un verdadero gusto compartir en esta mañana con ustedes y les agradecería entonces el apoyo y voten por Constantino Bolaños, entonces si tienen a bien el próximo 19 de junio. Gracias. Bueno, muchas gracias por, primero por acudir al llamado del Centro Universitario para escucharnos el día de hoy y que se tomen un concepto general de quiénes somos las personas que estamos postulando nuestros nombres para el Consejo Universitario. Decirles básicamente, sé que algunas veces se mencionan a nivel de nosotros, en otras mismas instancias de la universidad, procesos de la universidad que quizás ustedes no entienden bien, porque es algo muy mecánico de cómo hacemos todas esas cosas. Aquí lo importante es que sepan de la buena disposición de cada uno de nosotros por sacar adelante la universidad, por hacer lo mejor que se pueda para colaborar con nuestro estudiantado, conscientes de que sin ustedes no habría universidad, conscientes de la importancia de dar lo mejor y de apoyar a las comunidades donde estamos inmersos en los diferentes puntos a nivel nacional. Creo que aquí, además de unir esfuerzos, universidad, comunidad, desde los diferentes líneas, estudiantado, funcionarios muchos que son de la zona y también con todas aquellas instituciones públicas, como el caso que tuvimos ahora de la compañera del Ministerio de Salud, le agradezco su presencia este día. Es importante para la universidad que personas de diferentes instancias públicas también formemos lazos porque somos familia en pro de las diferentes comunidades a nivel nacional. Entonces, doctora, muchas gracias. Y a los estudiantes decirles que conozco, fui estudiante, conozco las dinámicas y todos esos sentidos que ustedes demuestran en los diferentes centros universitarios en que nos dan sus inquietudes, sus preocupaciones, las estamos tomando en cuenta. Este llamado que se hace y este momento de escucharlos, yo siempre he dicho que escuchar es respetar. Yo los escucho porque yo los respeto y ustedes me están escuchando a mí porque también me respetan. Entonces, con esa alianza vamos a lograr, ustedes y nosotros, salir adelante. Y menciono a ustedes, porque sin esa retroalimentación que ustedes nos dan, nosotros desde el Consejo, habría muchas cosas que ignoramos de la realidad que se vive en los diferentes centros universitarios y en las diferentes comunidades. Por favor, no cortemos la línea de comunicación. Estoy abierta a mantenerme escuchándolos en cualquier momento. Hay un correo electrónico, está un Facebook que tengo, candidata Geisel Arias. Es que no se ve la pizarra, ya está el tiempo. Bueno, a través del centro universitario también, pero recuerden que estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Don Rodolfo, aunque muchas veces nos dan capacitación, como dijo el compañero Héctor, tenemos que ir a veces muy rápido, ¿verdad? A veces es más recomendable que usted se acerque a los compañeros del centro universitario, a algunos compañeros, para que explique ciertas pestañitas y todo que trae la plataforma Moodle, ahora la Moodle 5, pero sí les recomiendo también que hagan uso del PAD. El PAD no está subutilizado, o sea, es el programa de apoyo didáctico a distancia, sea por mensaje de voz o sea por correo electrónico. El PAD todavía se está utilizando y ustedes les dan una clave a dónde accesar y mandar por el correo de buzón. Y si no, quédense, se los recomiendo. En el horario de los centros universitarios, no estoy de acuerdo en lunes y martes cerrado. Yo considero que está subutilizado, que muchas veces es recomendable que sea el momento en que los estudiantes puedan venir al centro y utilizar, digamos, el centro de cómputo para hacer sus tareas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, pues, todos los medios tecnológicos adecuados. Desde el centro universitario, me comprometo a apoyar las políticas y lineamientos que tengan que ver con la calidad, con la academia, perdón, con la calidad, con la equidad y la accesibilidad de la academia hacia los estudiantes. Pero, ¿cómo va a ser esa calidad, equidad y accesibilidad una política? Pero hay políticas que, acuérdense, que son a largo, corto y mediano plazo. Y en este caso, esa política tiene que ser a corto plazo, efectiva. ¿Por qué? Porque está dentro de los lineamientos de política institucional para este quinquenio. Ya eso está contemplado y eso puede sustentar. Este, agradezco su asistencia y participación, realmente fueron preguntas muy, muy profundas, muy de permear una necesidad que hay de ustedes, estudiantes, de los administrativos, y procuro de llegar al centro universitario un diálogo consensuado, un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, con respeto. Un análisis de las agendas, llegar con la agenda ya investigada y sustentada para poder llevarlas a políticas y lineamientos que estén fortalecidos. Muchas gracias. Bueno, quería en primer lugar complementar la idea sobre la parte de mercadeo de la universidad. Les decía que la universidad nunca ha tenido que hacer mercadeo porque siempre había tenido que tener, había tenido una matrícula creciente. Sin embargo, en los últimos años nos hemos quedado entre 22 mil y 25 mil estudiantes, pero ya la tendencia no es la misma. Entonces, ya la oficina de mercado de comunicación, que debería ser el ente que articule campañas publicitarias para promocionar la universidad como un todo, y ciertas carreras que tiene la universidad, en particular las que son de nuevo, de reciente apertura, para darles como las ingenierías puedan tener los recursos para desarrollar ese tipo de campañas. Lo que pasa es que también nos tenemos que poner a pensar, y desde el consejo universitario se tiene que poner a pensar el consejo, hasta dónde vamos a llegar en términos de expansión de la universidad, si no damos un trato igualitario a todas nuestras caras de la universidad. O sea, si todos nuestros estudiantes, independientemente de dónde se encuentren, tengan las mismas facilidades para acceder a todos los servicios que da la universidad. Esas son tareas fundamentales que se tienen que dar desde el consejo universitario. Y si tenemos un consejo universitario débil, si tenemos un consejo universitario que no sabe, no tiene claridad en el norte, que tiene que llevar nuestra universidad, entonces, ¿qué es lo que prevalece? Prevalece la administración, prevalece el rector, y el rector es el que a su criterio, a su buen saber y entender, dirige los destinos de la universidad, porque no hay un consejo universitario fuerte. Nada hacemos nosotros con tener buenas intenciones y diálogo y toda la cosa, si no tenemos ideas, si no tenemos planteamientos, que digan, no, esta universidad tiene que democratizarse, esta universidad no puede ser una universidad para el centro buena y para la periferia, carente de muchas cosas. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer. Yo les pido a ustedes su apoyo, porque yo tengo claro cómo es el asunto, y yo tengo claro hacia dónde tiene que ir la universidad, y yo tengo claro que hay que poner ciertos topes a ciertas cosas. Nuestro presupuesto, nuestro presupuesto, el año pasado, tuvo una utilidad de 4.400 millones, de ingresos de 47.000 millones, o sea, no gastamos 4.000 y resto de millones. Puede que haya una parte comprometida aquí, pero una institución pública tiene que gastar todo lo que ingresa, y el gasto, ¿quién tiene que ser en favor de nuestros estudiantes, en favor de la generación de conocimiento? Muchas gracias. Bueno, para finalizar, quizás hacer como una reflexión sobre el contexto que estamos viviendo ahora en nuestra universidad, y del cual uno es un conocedor, yo soy una conocedora de ese proceso de cambio, justamente por estar conversando con personas de los diferentes lugares de la UNED, no solo en centros universitarios, sino también en la sede central. Creo que hay una percepción en la universidad, en los funcionarios y en las funcionarias, y en los mismos estudiantes, incluso en los tutores, de que estamos en un momento de cambio, la UNED está en un momento de cambio. Coyunturalmente, esta elección propone una transformación del 50% de la conformación del consejo universitario. Eso, política y estratégicamente, es muy importante, porque con esta elección uno puede identificar claramente cuáles son los pensamientos y las líneas que pueden llegar a este consejo universitario. Creo que ahí es donde, de nuevo, les señalo a ustedes la responsabilidad que tienen a la hora de elegir a quién va a estar en ese consejo universitario. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que hace? Recuerden que el consejo universitario es un órgano colegiado. Nosotros podemos venir acá y plantearles a ustedes nuestros pensamientos, nuestras grandes líneas de acción, nuestras líneas de fuerza de trabajo. Sin embargo, hay una competencia que es fundamental para estar en ese consejo universitario y es la capacidad para crear consenso. Es muy difícil estar en un consejo universitario cuando la capacidad que se tiene es la capacidad para crear disenso, porque entonces se va a trabar el consejo universitario. Y recordemos también que uno de los grandes problemas que tiene el consejo universitario es la gran carga de trabajo administrativo y que eso es algo en lo que nosotros la mayoría coincidimos para cambiar y agilizar otros procesos que tienen que ver más con lineamientos generales y con políticas universitarias. Nosotros solicitaríamos a la asamblea universitaria representativa cuando estemos en el consejo universitario que se modifique el estatuto orgánico para poder pensar y dar soluciones a estos problemas generales que se plantean aquí y dejar de administrar. Sin embargo, la decisión de ese cambio y de esa agilización consecuentemente del trabajo en el consejo universitario depende de la asamblea universitaria representativa. No va a depender exclusivamente de nosotros, porque nosotros podemos llegar a la gestión de esa solicitud de cambio. También ya hay una tendencia, el otro elemento de cambio es que ya hay una tendencia hacia una mayor virtualidad, entonces una mayor virtualidad, pero pensando en el acceso. Me quedo un minuto. Reiterar el agradecimiento a las candidatas y candidatos que en esta mañana nos acompañan y ya para finalizar esta presentación tendremos las palabras de cierre del Teunet. Bueno, para finalizar solo hacer un pequeño recordatorio sobre algunas fechas que tienen que ver con este proceso electoral. El empadronamiento estudiantil nos ampliaron el periodo para que los estudiantes que todavía no cumplían con los requisitos que eran los 24 créditos como mínimo que cerraron el cuatrimestre anterior puedan empadronarse. Hay tiempo hasta el domingo 31 de mayo. La exhibición del padrón electoral definitivo será el 5 de junio y en caso de que si hayan conversatorios en otras sedes también es importante que revisen el correo para que verifiquen la información que les está llegando porque a todos los estudiantes les llega un correo con información y los planes de trabajo ustedes los pueden consultar en el sitio web de la UNED o en las las los el Facebook personal de cada uno de los candidatos ahora lo pueden solicitar con ellos y la elección de personas candidatas a concejales tanto interno como externo se va a realizar el viernes 19 de junio a partir de las 8 de la mañana y cierran las mesas a las 7 de la noche entonces para que todos las personas o todos y todas tengan la oportunidad de poder ejercer su voto su derecho al voto eso sí deben realizar empadronamiento previo ya sea aquí en el centro con el libro que se encuentra acá o realizarlo por medio del entorno estudiantil ahí hay una opción que dice empadronamiento para que hagan el respectivo proceso y agradecerles también ahorita se va a dar un pequeño refrigerio después del cierre de esta actividad un agradecimiento en forma general a las personas candidatas que nos acompañan en esta mañana al TUNED a la comunidad universitaria a la administradora de este centro universitario la señora Joyce Estupiñán Solís funcionarios y funcionarias del centro universitario de Cañas a la compañera Victoria Campos de la oficina de mercadeo y comunicación por facilitarnos el guión para esta actividad y a ustedes también público en general por haber hecho haberse hecho presente en esta mañana y atender el llamado del centro universitario a todas las personas presentes en esta sala y a quienes nos acompañaron a través también de la web se agradece también su presencia y participación hemos concluido esta presentación que tengan muy buenos días y como reiteró la compañera se les invita a pasar a la mesa que está por aquí cerca en el corredor para que tomen un pequeño refrigerio muchísimas gracias gracias